Bueno, vamos con la siguiente predicción, ya que andamos por el programa hoy, Andrea Legarreta, ¿Cómo le va a ir en el veinte veintidós? Ok, vamos a ver. Esta niña es una angelada que Bárbara tiene una estrella impresionante. De todas las que conozco, ella tiene valores familiares muy arraigados, una infraestructura familiar que la apoya mucho. Siento que ahorita el problema que ella va a tener es un tema de salud, que puede tener que ver con glándulas, con hormonas. Va a estar batallando mucho con temas, no, 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 no son alimenticios, algo de nutrición. Ok. Ese es su tema, pero con la pareja, mira, llegan a bastantes acuerdos, la llevan bien. Una de las chiquitas, la va a ver, sumamente rebelde, o de ella, así no le va a importar ir en contra de todo lo establecido. Este, una niña muy divertida, pero va a empezar a tener como temas. Y yo también siento que este, así como Galilea fue un año difícil, para Andrea viene un año complicado. Ok. Fíjate que a pesar de todo, vamos bien, bueno, o sea, no, vaya, no salen noticias muy terribles, este, como que justicia, como donde debe haber justicia, etcétera, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí me sorprende lo que salió de Andrea, porque si me salen cartas como de conflictos que va a enfrentar, este, pero como tiene una estrellota, todo se le resuelve a la media hora. Perfecto. ¡Gracias!